Vamos a la salina y vamos a ver cuánta aventura van a pasar en este nuevo episodio de Sorpresas Caminando. Ya estamos listos, aquí está Scooby. El comisario nos invitó para disfrutar la salida. ¡Hola! ¡Masura! ¿Sí? ¡Sí! 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 ¡Hola, tía! ¡Hola, tía! ¡Básame, amor! ¡Aquí estamos! ¿Cuándo iba la moto? A hablar con la señora. ¡Hola, amor, tía! ¿Está por la iglesia, la escuela? ¿Aquí ya? ¿Aquí? Sí. ¿Está muy bien? Ah, ahí está. Esa da la vuelta directamente por la iglesia. ¿Ya leí, tía? En la salina hay sal. Seguro. Vamos a conocer el pueblito. Lindo, lindo que hay por aquí. Me encanta cuando los pueblitos tienen así muchísimo verde. Esa casita tiene jardín. Es que lindo que es. Toda cada casa tiene su hamaca para descansar en la hora más caliente. Todo tiene su planta de coco. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Qué lindo! Aquí hay gris. O aquí se ve que estamos en el próstico. ¿Qué no estoy allí? ¡Hola, la linda! Eso parece mi perito que tengo ahí en Italia. ¿Has visto? Costalillas. Tendría que entender qué son. ¿Qué son las costalillas? ¿Es algo de comer? ¿Dónde? Ah, ahora entiendo. Ah, dale. Esos son como bolsa grande la de. Para bajar arena, maíz. Sí. Tienen muchos usos. Gracias, señora. Cuídense mucho. Wow, callecita linda. Increíble. Me parece que he de regresar en el tiempo. Como 30 años atrás. Wow, era la casita de lleno. Ver los pueblitos típicos es una de las cosas que me encanta más. Aquí está seco. Sí, no sé por qué. Siempre hay coco, seguro. Wow. Porque hay una escuela. Hay una iglesia. Esa es la iglesia, creo. Esa es la capilla. Esto ya ha llegado. ¿Dónde está cerrado? Vamos a ver. Sí, es una pequeña iglesia. Amor, quiero ver aquí arriba porque parece bonito de ver. Oh, ¿hay un mirador? Parece que hay un mirador, sí. Una pequeña planta de papaya. Hola, buena. Hola. Oh, mira. Hay mucho maíz allá. Para hacer tortillas. Hola. Hola, niña. Hola, niña. ¿Camina? Sí, mira. Camina sola, solita. Disfrutamos el domingo para conocer un poco. Esperamos a una señora que nos acompaña a las salinas por allá. Dile. Hola, niña. La princesa. Sí, ahorita estamos aquí en la barita. Oh, hay un puerco ahí. Gigante. Ay, guau. Buenas, señora. Buenos días. Buenas días, señora. Ay, qué bien. Los pueblitos son encantadores. Se come bien. Muy rico también. Sí. Sí. Mira que mirada que tienes. Muy inteligente porque mira todo. Aprende de la mamá. Ay, la abuelita. Ah, bisabuela. Ya estamos caducando. No. Aquí no se puede. Con la comida sana que tiene. Ya vive hasta 200 años. A ver. ¿Te vas a ir a trabajar o la condición? ¿Te vas a ir? No. Sí, se tiene que trabajar. Cada día. Hoy es mi día de descanso. Entonces disfruto para conocer. ¿Vienen de Playa Viva? De la barita. Ah. Sí, sí, aquí cerca. Oh, mira. ¿Habla? Sí. No hablo bien. Sí, hablo. ¿Habla su idioma? Sí, sí. Hay mucho puerco. En Italia lo tenemos encerrado. Aquí estaba bien tranquilito. Como una mascota. Hola. ¿Estás trabajando? Oh, aquí ya ponieron de Navidad. Buenos días. Oh, mira. Buenos días. Por favor, navideño. Guau. Ay, sí. Amy, ¿dónde te vas? Ah, es de casa. Ya, voy. Lara, ahí ya la viene. Pásenle, pásenle para dentro. Ay, con permiso. Nos invitaron para conocer todo a la Salina. Y a ver. Ay, gracias. Y también para que la niña aprenda. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa de comer? ¿Una aguita? ¿Una aguita o una coca? No, gracias. ¿Cómo está vos? Ah, gracias. No, con ese calor no puede irse sin agua. Ay, mira qué bonito. Con toda la Virgencita. El día de la Virgen, el día 12. Ay, sí. Y la regla 1 es de orita. ¿Puede mandar la bonita? ¿Para que pase? Igualmente. Bueno, buena Navidad. Sí, vamos, vamos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Ay, vamos. Esa es una escuela primaria. Nada más una escuela. Es también un refugio. Ay, qué grande. Mira, están haciendo todo nuevo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Casi hecho. Todo bien bonito. Ahí. Ahí sí, qué lindo. Ahí ya nada más. Lo olía. Sí, crece rápido. También la planta buena crece rápido. Sí. Fíjense mucho para ahí. Gracias. Todo bien bonito. Mira su palmera. No se puede pasar por aquí. Con Scooby, ¿no? Mira, se va a pasar por aquí. Papaya en todo lado aquí. Aquí todos te regalan la papaya. Esperamos romper el techo para la planta. No puedo creerlo. Esta está chiquita. Creo que la vuelta es para aquí. Buenos días. Por aquí regresamos en la calle. Bien. Sí, damos la vuelta. La capilla estaba cerrada, pero... Ajá. Es que nada más abre uno la puerta. Ah, está bien. Ajá. Ah, sí, a ver si hay suero. O aguita. ¿No hay suero, sí? Suero. ¿Agua vienes? Ya llegamos al centro. Subimos por aquí y bajamos por ahí. Estamos aquí esperando otra vez el contacto. Y tendría que llegar a ver si lo encontramos. Eso es un costal de sal del mar. ¿Quién sabe cuánto pesa? Hola, buenas. Buenas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Como quieras se vale. Ahorita estamos esperando la señora comisario para que nos lleve a la salina. Pero ya le hablaron. Es que no hay conexión. Ah, busquenla. Sí, ahorita viene. Ah, ya le hablaron. Más o menos a las 12. Va a llegar. ¿Vaya? Sí, es plata. ¿Eso es plata, no? Sí, es plata. ¿A cuánto le da? A tres por veinte. Ah, mira, hay cacahuate. Bueno. Sí. ¿Cuánto da el cacahuate? Ah, a veinte. Quiere uno. Dile. ¿Y de dónde viene? Somos de Italia. Quince horas en avión. Padre santo, hasta allá. Sí, vamos a disfrutar a Guerrero ahora. Sí. ¿Quitanos pegado a dónde? Estamos a la barita. ¿En la barita? Sí, sí, hay un camping. Ah, sí. Sí. Somos vecinos, señor. Sí, no. Como cinco kilómetros. Ver de habla, es calabaza. ¿De dónde somos? ¿En la ciudad de México? Sí, por allá hay pura bolbosa. Sí. Y aquí no. Todo lo más pura. Pecuesona, porque esto es pura carne. Pura burba. Y nada, ¿sabes? Es el panqueante. Mira, a ver. ¿Ves cómo se cose? Mira, a ver. Mira. ¿Tú me falta? Uh, pues me falta todo esto. ¿Dos? Dos pétalos. Estamos en la barota, a la sombrita de una tiendita. Aquí espera, ándela. ¿Ah, ya llegó? Sí. La señorita me lleva a la casa de la comisaria. Nos vemos, señora. Ándale, sí. Nos vemos después. Ándale, niña. Ándale. Córtate bien. Córtate bien. Aquí tenemos toda la fama. Aquí está con cita la huelga. Aquí la gente trabaja todo en la salina. ¿En la salina? Nunca fui. No es salina. Y te vas a quemar bien feo. Nunca me solta el sol. Voy y pasamos. Ah, sí, eso es el maíz de verdad. Sí. Yo, la niña, me iba dentro del campo colgando, así que me cortaron la huelga feo, el maíz. Me acuerdo, me acuerdo. Sí, un pedacito de la niña. ¿Vente, amor? Sí. Amor, ¿te gusta entonces esta buena? ¡Lica! Esa es la jamaica. No, me parece una planta de otro mundo. ¡Una tía! Ahora estamos yendo a ver la salina. Salina es la pero... ¡No, no, no! ¡Viene que es guay! ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Abuela! ¿Se va? ¡No! ¡Ay, de niña! ¡Vamos a la finca! ¡Dene, pues! ¡Ay, cuidan a la de niña! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Vaya, llegaron los viajeros! ¡Hola! ¿Cómo no se puede por si es el clima? Sí, por si es el clima. ¡Vete! ¿Tú, mamá, quieres algo? ¿Dulces? ¿Ya está desconectando esto para pasar? Sí, ya está desconectando esto para pasar? ¡Vaya de guay! ¡Vaya! ¿Alguien se puede pasar? ¡Vaya de guay! ¡Sí! ¡Vaya de guay! que bonita que muy cierta mira pescar hay camarón mira está sacando sal ahí la que conozcan ay sale mucha de gravedad esta si es mucha mira aquí se ve que hay cuaja con el sol se va haciendo un granito así nada más con el proceso natural eso es interesante uno le dice zanja de agua y el de allá la trae hacia acá se deja reposar 6-7 días y se ríe estos son los canales con estas mangueras toma de la laguna lo lleva hasta allá si ahorita pues ya aquí ya se secó pero allá todavía todo esto es agua hasta allá y con eso se hace la sal con eso se hace la sal y por qué hay temporada que hay sal hay temporada que no y llueve y se termina las épocas de lluvia se termina se levanta el nylon se guarda y se espera hasta el otro año ah cuando hay la seca si ándale ya es normal porque va a llover adentro entonces no ahora entiendas ay mira y esto así se va a empezar apenas así se empieza a hacer la orilla ese es lo millaje todo a lo mejor y acá está llenando el señor tu charca mire esta es la charca si los labores y los tanques que tienen que llenar entonces ¿cuántos meses por año se trabaja? cinco meses por año por seis pero estos cuadritos te dan sal cada seis o siete días dependiendo van a tomar el chancho de llana si entonces en una semana te dan un cuadrito te dan lo de una tonelada veinte gustos hasta dos toneladas de sal por semana por cuadrito y sal refleja también ¿no? te quema más si por eso venimos bueno ahorita de carrera pero usamos guantes camisa manga larga este lentes y algo no lentes por la sal lo blanco lastima los trabajadores que trabajo bien bien pesado hace bajo de sol vamos a tomar un poco de agua si agua es importante le mandé un boceto para que manejara ese rastrillo que tiene que llevar como líneas porque eso que hace él despacito nos quita tiempo necesita tener como un colador para que no jale nada más del puro agua la pura sal y el agua se salga y ya más o menos le dije con un peine con un peine así para facilitar porque así se tarda mucho de aquí que va recogiendo pero esa finca es del pueblo de todo cada quien tiene su lugar su área su parcela sí espacio, espacio ahí está pero no es para los animales esto es el natural lo de aquí sí, es es el artesanal y orgán sí, voy a usar eso para la piel eso es miel es que se vean lo que pasa es que se los trae porque se las vean en la segunda vez ah, ok wow estas son de artesanales de pura hoja de maíz que va a ser en favor mira qué bonito es de hoja de maíz wow, wow, wow muchos colores sí wow estas son roces también de hoja de maíz mira qué color bien vivo ¿verdad? saludos a todos bye saludos a familia saludos espera, espera, espera quiero decirlo a todos por favor inscríbase al canal empuje la campana dale like así vamos a crecer juntos saludos saludos a todos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!